El representante del Comité Impulsor, Aldo Michela, mencionó que no se va a permitir que se siga vulnerando más derechos. La verdad que en esta oportunidad está presentando el día de hoy una denuncia penal contra Luis Fernando Camacho y Romulo Calvoa por traición a la patria, por intentar separar Bolivia. Ha dicho que estos son grupos separatistas. Entonces ha dicho claramente que estos actos que viene cometiendo Luis Fernando Camacho y Romulo Calvo están tipificadas dentro de la Constitución. Entonces ha dicho también que no descarta ampliar la denuncia contra el rector Vicente Cuellar. Pruebas, hay suficientes pruebas. Son las propias declaraciones que diera Romulo Calvo y Luis Fernando Camacho. Entonces vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes por la intervención del representante del Comité Impulsor, Aldo Michela, quien el día de hoy presentará esta denuncia ante la Fiscalía. Un separatista. Nosotros tenemos información además de que incluso en el último cabildo estos grupos radicales, entre comillas, que son grupos fascistas de la derecha, de los mismos que actuaron radicalmente en el tiempo del golpe de 2019, ya conociendo el libreto y el argumento a utilizarse, exigieron que se posesione inmediatamente la declaración de que Santa Cruz sea un Estado general, por los cabellos, por las patas, como se dice vulgarmente, con una intención absolutamente separatista. Hace más de 10 años, y el pueblo boliviano fue testigo y lo conoce, estos mismos operadores de la violencia, de la conspiración, posesionaron una acción separatista a partir de la capitalía, a partir de escenarios de conflicto que generaron después de la aprobación de la Constitución Política del Estado. Llevaron adelante además una acción de importación de mercenarios, trajeron a este país mercenarios del Grupo Rosa Flores, que actuaron pues en los Balcanes, en acciones posiblemente criminales, asesinando niños, mujeres, comunidades, pueblos enteros, asasaron. Y los trajeron para provocar un baño de sangre aquí en Bolivia. En sus percepciones además estaba la posibilidad de que en los primeros 30, 40 días de conflicto iban a tener unos 10.000 muertos. Comprometieron esta condición. Constituyeron un grupo financiador que se llamaba La Tose, el grupo La Tose, que pagaba a estos mercenarios. Efectuaron el almacenamiento de armas en Fegasa Cruz, en Cotas, en la CRE, en las cooperativas, en las instituciones que hoy nuevamente están en manos de estos conspiradores. Ahora lo grave es que secuencialmente van a posesionar este factor del federalismo y de su perspectiva separatista como elementos de conspiración contra el gobierno constitucional. No han cesado en su acción. Han buscado un camino disimulado, encubierto ahora por lo que han precipitado para presionar al poder legislativo para que apruebe, dice una ley, por la desconfianza que tienen. En un decreto que sólidamente está efectuado, redactado y además tiene toda la competencia como atribución exclusiva del poder ejecutivo, pero en la perspectiva de su acción conspirativa, reitero, ahora ya tienen una consigna, que es el separatismo. Contra eso vamos a ir y le vamos a pedir al Ministerio Público que tome acciones abriendo una investigación para el procesamiento de estos responsables de traición a la parte. Aldo, ya para cerrar lo que es la entrevista, se están vulnerando los derechos de aquellas personas que quieren transitar libremente. Se han visto estos cobros irregulares en diferentes puntos de Santa Cruz. ¿Cuál es tu versión? Queremos saber cuál es la postura del comité a la que tú estás a la cabeza. Nosotros hemos considerado además que en este conjunto de acciones criminales que se han desatado hace más de 29 días, con la posesión de este paro obligatorio, forzado, hay dos elementos sustanciales que le hacen a la vida cotidiana de los bolivianos. Su derecho a la libre transitabilidad, a la locomoción y su derecho al trabajo. Han vulnerado esos derechos de manera intencional, porque este paro y bloqueo forzado ha asojado a grupos paramilitares, a las calles de Santa Cruz, que han convertido sus puntos de bloqueo en puntos de extorsión, de abuso, de imposición de la violencia. Esto es gravísimo. Es como si en Santa Cruz se hubiera decretado un estado de pacto, un estado de sitio, un estado de control dictatorial. Han perseguido a la gente, han acosado a la gente y le han obligado, a través de la extorsión, con el uso de la violencia, a pagar sumas. No han respetado la condición de niños, de mujeres, de hombres y mujeres de la tercera edad, de trabajadores, de ambulancias, han perpetrado acciones totalmente reñidas con el ordenamiento jurídico, con las leyes. Y yo reitero, a vista y paciencia de la Fiscalía de Santa Cruz, ¿cómo es posible que la Fiscalía no haya cobrado de oficio una posición, una verificación, una investigación? Los fiscales debían estar desplazados en Santa Cruz para hacer la constatación en los diferentes puntos de bloqueo de estas violaciones, de estas transgresiones a la ley. No lo han hecho. Y sencillamente, ¿por qué? Porque estas logias y el Comité Cívico Rómulo Calvo y Fernando Camacho se tienen en el bolsillo a los operadores de justicia. Excelente. Muchas gracias, Aldo, por la entrevista aquí a Red Patria Nueva. Esperemos que no sea la última vez. Mañana vamos a estar realizando el seguimiento sobre esta denuncia que va a realizar el Comité Impulsor de Justicia contra los Golpistas del 2019. En este caso, se va a presentar la denuncia penal contra Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho, por los delitos de traición a la patria. Y no se descarta que se amplíe la misma al proceso al rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno. Estamos hablando del señor Vicente Cuellar. Ha procesado esta corrupción a partir de las declaraciones flagrantes del señor Rómulo Calvo, Camacho y otros en su último cabildo que pretenden una ruptura orientada al separatismo. Otra cosa es su declaración de revisar, evaluar las relaciones de Santa Cruz con el Estado plurinacional. Esta es una acción flagrante y que en el marco de la aplicación fiel del artículo 124 de la Constitución se constituye como un acto, como un hecho de traición a la patria. Mañana nuestro Comité Impulsor presentará formalmente esta denuncia ante la Fiscalía en el orden de la apertura del caso. Esta condición de quienes han auspiciado este paro suicida perverso contra el pueblo conceño y la economía tiene además una segunda etapa que está orientada al separatismo. Y el Ministerio Público está en la obligación de admitir y abrir un caso en este orden.